Música Mirá, voy a, había recorrido todos los servicios Presidente, Secretario, Tesorero, Iba y Vuelta Nos vio a la Opsina Central de Bruto 24 horas, terapia intensiva Congresos, convenciones Y su puta madre Que había un vacío Desde eso no hablan los viejos Cuando ya está el viejo dado a tu puta madre En tu pinche grupo Y ya no encuentras más llenadero Llegaron los fueras de Seria Y llenaron ese hueco Gallando hijo de su puta madre Gallando Se van sacando toda la pinche madrina Pero me da del alma Que eso es lo que nosotros traemos Muchos Ese cabrón que Ese cabrón de Luis Es que no No, no se de lo que es putazo Con la pierna al pinche Qué seguro Eh está el velo Porque ¿Ese cabrón de Luis? Para el honor Ese cabrón de Luis Nuestra hoe Yo me voy de loco A mí me voy de loco Con esa pinche historia de Luis Siempre nos hemos dado con la cubeta, pues, y somos grandes amigos, grandes amigos, familia, de todo, igual, sin agraviar a nadie, pues, pero llevo una pincha, me está chidona, igual que con el budi, salfota, salfota de años y años de conocerlo, cabrón, no me toca, para que las quieras, la primera vez que llegó aquí a León me puso una puchichota de mi grupo, pues, y salió, y salió, dice, dice, les vamos a poner una puchichota, ahora, él se preguntó eso, tuvieron que haber echado los alamantes, sin beber y sin drogarme, sin nietas, ni el balay, ni esa chingadera, cabré como 20 kilos, hijo de toda mi puta madre, ¿Qué te hacen de pedo? ¿Qué te hacen de pedo? ¿Qué te hacen de pedo? ¿Y hay van estas almas del sagrado corazón de Jesús? y mi padre no es mosca Arturo vamos a sacar a la mano pero si no he bebido no me he robado te van a matar eres muy peter ay decía yo pero si no pero si son veintidós y no es necesario ni viagra ni nada pinches viejos falsos hijos de toda su puta madre ay no amanecen en las mañanas como carpa de cintas y Armando hace días en Querétaro nos mintió que le salgas un agua de herdos y bueno pues sácamela mi padre porque eso la antigüedad de los y y y y y y y y ¡Suscríbete!